Vamos bien, estamos ganando la batalla ¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Estamos aquí en Battlefield V y vamos a probar lo que es el Tuner Smile El rifle canadiense que inició en 1940 su existencia Está muy bueno en Battlefield, pero tiene unos pequeños defectos Que bueno, es como todo, el defecto más grande de este rifle es cagar Tiene mucha potencia de arma, tiene todo Pero miren nomás, todo lo que se tarda cuando estás en combate Y pues está canijo, tratas de disparar a uno, lo matas y buscas al otro Y ya sabes que pues ni modo, no tienes balas, ya se te acabaron De pronto suena tring, no tienes de otra que cagar Pero mira todo lo que tarda en hacer el proceso, no es nomás un cartucho y listo Y pues ahí en batalla siempre queda frenético el asunto Es muy buen rifle jóvenes Regular mata de dos en la cabeza, mata de tres en la parte de arriba Y cuatro si le pegas en la punta de los pies Puedes llevarte hasta cuatro sin cagar Si eres muy bueno en lo que es darle en cerebros Pero siempre es mejor matar a uno y retroceder un poco Para que no tenga que meter bala por bala Es muy buena arma y sobre todo es muy divertido Aunque tengas sin mirilla Siempre si vas a poder ver a tu mono Recuerden que jugar en escuadrón es lo más importante jóvenes En este Battlefield Otros dicen que se parezca Battlefield 1 La verdad no jóvenes, está muy bien como está Muy táctico a lo que es O te aplicas con tu escuadrón O para el respawn como son los juegos O modernos, trabajo en equipo Es que no dejes morir a tu escuadrón Revívelos para que se mantenga la posición Y puedan o defender o atacar todos juntos Este juego, aunque sea 3-32 contra 32 Es 4 vs 4 vs 4 Es cuadrón totalmente Esta arma es muy buena para el cuerpo a cuerpo Si te puedes dar unos guamazos bien suaves Uno a uno en pequeñas distancias Pero lo suave de esta arma que es tan potente Que también a media distancia Puedes llevártelos al respawn A la misma potencia que de cerca Prácticamente es un arma muy versátil Y que te puede funcionar para muchas cosas Y también muy divertida Aunque sin mirilla Debo decirte que tienes que tener una vista de halcón Para poder ver los monos Si no, no los vas a distinguir Con la que es la mirilla Pero como siempre tienes que cagar Y caga muy lento Y cuando ya te metes en problemas Esta arma no te los va a solucionar Vamos a ponerle la mirilla jóvenes En la que les avisaba Y les vamos a dejar este popurrí de muertes Con la mirilla Como cambia la perspectiva con mirilla Ya todo se ve mejor ¡Apártete! ¡Cuidado! ¡Peligro por ahí! ¡El objetivo Fenix ahora es nuestro! ¡Médico! ¡No sé tú, más firme! ¡No sé tú! ¡No sé tú! ¡No sé tú! ¡Vamos! 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 Bueno jóvenes, pues esto fue probar este Tuner Smile de lo que es Bariviruno. Nos vemos, hasta luego. Gracias a todos jóvenes, espero que les guste y está en la clase de asalto después de que la desbloqueas. ¡Hasta luego! ¡Vamos!